Cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos, dijo a sus discípulos, Como sabéis, la Pascua será dentro de dos días, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y resolvieron prender a Jesús con ciertos engaños, y matarlo. No durante la fiesta, decían. Para que no haya alboroto en el pueblo. No durante la fiesta, decían. En ese caso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro, con perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué el desperdicio? Dijeron. El perfume pudo haberse vendido a buen precio, y haberse lo dado a los pobres. Dándose cuenta, Jesús les dijo. ¿Por qué molestáis a esta mujer? La mujer, obra buena ha hecho conmigo. Pobres siempre tendréis, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo hizo para mi sepultura. En verdad os digo, donde se predique este evangelio, en el mundo entero, se hablará lo que ella ha hecho en memoria suya. Entonces, uno de los doce, el llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes a decir. Te querría instarme, si yo os lo entregaré. Así que ellos le asignaron, treinta monedas de plata. Y desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregarle. Y desde ese momento, y desde ese momento, se lewandan. Gracias. 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 El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para comer el cordero de la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad a casa de fulano, decidle El maestro dice, mi tiempo ya está cerca Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los doce Y mientras comían, dijo Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará Se entristecieron y comenzaron a decirle cada uno ¿Acaso soy yo, señor? Él respondió El hijo del hombre se irá Como está escrito de él Pero Hay de aquel hombre que entregará al hijo del hombre Más le valdría a ese hombre no haber nacido Entonces, Judas, el que iba a entregarlo, dijo ¿Soy acaso yo, Rabí? Dísele Jesús Tú lo has dicho Dísele Jesús Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dándoselo a sus discípulos, dijo, Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Luego tomó una copa. Dadas las gracias, se las dio diciendo. Bebé todos de ella. Es mi sangre de la alianza derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta que no lo beba con vosotros en el reino de mi padre. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Y Jesús les dice,